Guardaos, guardaos en el espíritu de vuestra mente Porque sois desleales, desleales en vuestra mente Sois desleales a vuestra esposa, a vuestra madre Sois desleales a vuestros jefes en el trabajo Sois desleales en todo para conmigo Vuestro pensamiento de continuo tiene un designio perverso que no me agrada Léelo, léelo en Amaraquías 2 Y que tu pastor te ayude a entenderlo La vida del pensamiento, la batalla donde primero se gana Es en la mente, es la batalla de la mente Como tanto tiempo hace que se viene diciendo Porque eso después se traduce en hechos En hechos, en hechos Me acuerdo de un caso, de una mujer Una mujer toda su vida 60, 70 años en el templo, en la iglesia Claro, era de la vieja generación Cuando las mujeres llevaban las faldas Por debajo, muy por debajo de las rodillas Pero claro, la vida ha ido pasando Década tras década Hemos llegado a este siglo XX, XXI Y bueno, la moda dice que La falda se puede usar Por encima de la rodilla Pues no sé, mucho más arriba O abierta en un costado hasta la cadera Pues esta persona que toda su vida Había llevado una falda por debajo de las rodillas Con 60, 70 años se nos apareció un día Con una falda abierta hasta la cadera Y todo el mundo lo notó Claro, 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 claro Lo notó Y qué pasa aquí, qué pasa aquí Qué está pasando Bueno, en este caso muchos Qué está pasando Ha cambiado la persona esta Que le cambiaron el chip desde arriba Desde las fortalezas Los nuevos paradigmas le cambiaron el chip Un día no sabemos cómo se nos va a aparecer aquí Bueno, no No ha cambiado Lo que pasa es que nunca entendió el Evangelio Nunca vino Librando esa batalla de la mente Nunca vino Nunca entendió El sermón del monte Nunca entendió Malaquías 2 Y ahora Que no está mal visto Ir uno por la calle Casi desnudo Como ya es algo trivial Popular De aceptación pública Una práctica social Pues La persona va Al amor ¿Por qué no? ¿Por qué no? No cambió Es que No cambió ahora No le cambiaron el chip Ahora No No le han cambiado No son los nuevos paradigmas Es que Nunca lo cambió Desde que se convirtió Con 5 y 10 añitos No lo cambió con 20 No lo cambió con 30 No lo cambió Ni lo aprendió con 40 Ni con 50 Ni con 60 Ni con 70 Cuida tu mente Cuida lo que piensas Y como lo piensas No nos expongamos No expongamos nuestra mente A lo que no conviene Ay es que entonces Tengo que quitar la tele De casa Quítala Córtala Me acuerdo cuando yo dije eso En un mensaje En una iglesia Casi nos subo más al cúlpito Me dijeron Muy fuerte Eso es muy fuerte Los pobres hermanos Se van heridos Desde entonces Hace años ya Desde entonces Así Dumbo Trastumbo 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 Y venga Dumbo por aquí Y venga este que cae por allá Y el otro cae allí Y el otro cae allá Un río ¿De qué? No lo quiero decir Un río Un río de eso Si a tiempo Se hubiese cortado A tiempo Se hubiese dicho Tan solo decirlo Desde el púlpito Domingo tras domingo La misma persona No Ese desfile de predicadores Parece una arboleta rusa Un desfile Un domingo Un domingo El otro Después el otro Después el otro Dice madre mía Cada quien tiene su manera De ver las cosas Cada quien tiene su manera Y su estilo de hablar No puedo seguir Un mismo esquema Siempre No puedo Porque es que no me dejan No hay un solo líder Ah no Líderes aquí No aquí Aquí no Que se van a creer dioses No lo pongas Todos los domingos Aquí Una sola persona Para que se crea Dios Y no ven ¿Cómo se equivocan? ¿Qué inédito? ¿Qué decidir? Yo soy de buena familia Sí, sí Ya Ya lo vemos Ya lo vemos Pues sí Eso Así pues Que si las cosas Se hubiesen dicho a tiempo Se hubiese predicado a tiempo Muchos hubieran dejado el pecado En el que vivían Y otros Otros Hubiesen Se hubiesen detenido a tiempo En su carrera Hacia Hacia el precipicio Pero han caído Ya no hay remedio Ya no hay remedio Ya solo quedan los traumas Y las consecuencias Las consecuencias Lamentablemente Algunas cosas Se pueden evitar Hermano Usted En su iglesia Hable La palabra de Dios Dígala Dígala tal cual se la encuentra Sin temor Es la palabra De Dios Es la palabra Que se van algunos Que se marchen Pero usted libra Su responsabilidad En aquel día del juicio Cuando Dios Va a decirles a muchos Nunca os conocí Hombre Señor Que yo hice esto Hice aquello Yo mira Saqué fuera demonios Yo prediqué Con poder Las multitudes Me seguían Me seguían Sí, sí Profetizaba Pronosticaba Exorcizaba Por poco Casi un día Levantó un muerto Y eso no se puede hacer Sin tu poder Y sin tu gloria Así que Señor A ver Nosotros ya veníamos aquí Con la seguridad De la salvación Nosotros nunca dudamos De eso ¿Cómo íbamos a dudar? Oh Los que dudaban Y los que decían Lo contrario Eran enviados De Satanás Nosotros No somos responsables De la duda Y el Señor Les dice Apártate de mí Es decir Esto sí que es Un hebraísmo Como les dijo Quizás lo mismo Que le dijo A cinco de las vírgenes Las insensatas Un hebraísmo Sí, sí No quiero saber Nada de ti Madre mía Que el Señor Que el Señor Le diga eso A uno Dios Libranos Por favor Libranos De algo así Pero eso se les dijo Y además El Señor Termina Ese versículo Diciendo Hacedores de Sin ley Sin ley Antinomia Todos los manuscritos Griegos Lo tienen O tienen La expresión El vocablo Antilei O injusticia Que viene a ser Lo mismo Contra la justicia Contra la ley Antilei Antilei O ley La que acaba De mencionar En el sermón Del monte De la cual Viene hablando Sí Mateo Del cinco al siete Y el Señor Les dice a ellos Ustedes Son unos Antilei Se llevan Por delante Pisotean Obvian Marginan Ponen en un Costado Todo ese Decado Simplemente No pasan De vivir bien Cumplen con el Código civil y penal Nada más Código civil y penal Nada más Y velando Ustedes Por sus propios Intereses Familiares Las La universidad Los estudios Mi carro Mi coche Mi automóvil Mi My car Sí señor Así que hermano Malaquías Vos Guardaos En el espíritu De vuestra Mente No seáis Desleales A la mujer De tu juventud No No seas Desleales Y fíjense Cómo termina Ese libro Y cómo terminó Esa historia De Malaquías Que el señor Allí les dice Les dice Voy a cerrar El templo Ay no No Eso no Eso solo lo puede Hacer una apóstata Un enviado Del diablo No El señor Lo hace No No lo ha hecho Nunca Si dices Que no lo ha El Dios No ha hecho Eso nunca Es porque No te has Leído la Biblia Te lo recuerdo La gloria Chequina O Chequina Sí La gloria Chequina O Chequina Es esa nube Esa nube Que 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 estaba De día Sobre el lugar Santísimo En el tabernáculo Y que de noche Era como de fuego Para iluminar Todo el campamento Sabes que Esa nube Estuvo allí Pues Muchísimo Tiempo Muchísimo Y creo que fue En los días De Ezequiel Que esa nube Se retiró Por fin Fíjate Cuando vino A quitarse Del lugar Del lugar Santo Con todo Lo que ellos Habían hecho Y pecado Y sin embargo Estaba allí No significaba Que bueno Ellos pecaban Y se salvaban Porque eso No es lo que Estaba registrado Sino que Dios Seguía Viendo a su pueblo A ver A ver A quien elegía Como dice El salmista Yahvé Elige al piadoso Para sí Elige al piadoso Para allí Ahí estaba Yahvé En la nube En la gloria De Ezequiel Viendo a ver Quien sí Obedecía Y quien no Obedecía Quien no borraba Del libro Y quien sí borraba Porque ese pueblo Fue llamado Y elegido siempre Hasta el último minuto Pues bien Y esa gloria Se retiró Sí se fue Se fue Esa gran bendición Dios demostró allí Que su presencia Se marchaba Una presencia especial No que no siguiera Viendo y observando El pueblo Pues lo mismo Con Malaquías Yo voy a cerrar Yo voy a cerrar La nube se fue Hace ya siglos Se fue La gloria Chequina Mi presencia Pero ahora Yo voy a cerrar También el templo Y lo cerró Lo cerró Bueno Después sucedieron Cosas ¿No? Así que Vigilemos Nuestra mente Porque nos podemos Llevar una sorpresa Que en tu iglesia Se hable De Jesús Jesús Solo Jesús en la triunidad Sí En la triunidad Que en tu iglesia Solo se hable Del Señor Bendito Ese guerrero Si Si hacen otra cosa En estos días Finales Se están equivocando Es el momento De hablar De Jesús Solo Y solo Jesús Porque no saben Nada De Jesús Muy pocos Creyentes Lo saben Porque no se está Hablando De eso Hazlo Para que todos Podamos tener Una amplia Y generosa Entrada En el reino Eterno Que el Señor Les bendiga A todos Amén Amén Amén